Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Voz de mi mente, voz de mi mente Tu crimen nunca borrarás Tú eres mi dueña, tú eres mi dueña Y nunca te olvidaré jamás Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte desearé Y solo en tus caricias pensando moriré Mi morenita, mi morenita, mi morenita Tú serás, serás mi dueña Yo te amo mucho Y yo no te olvidaré jamás Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Yo por ti la muerte sufriré Y solo en tus caricias pensando moriré Ya me despido De mi morena, adolorido del corazón Siempre en mi mente llevo grabado Que me has jugado una cruel traición Que me puedes olvidar Yo no te cámara Yo no te lo hago Bueno te lo hago